El Grupo El Dijer Quisiera morirme de una buena peda Porque eso de amarte me trajo problemas A través del paso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Con la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos grados me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Quisiera morirme de una buena peda Quisiera morirme de una buena peda Porque eso de amarte me trajo problemas A través del paso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Con la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos grados me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y el saludo va para Leo Flores Allá en Nueva York La sigo queriendo Gracias por ver el video.